¡Hola! Soy una sirena de primer nivel. Eres una perdedora de primer nivel. Sigues jugando con muñecas. ¡Qué sombrero tan aburrido! Tu sirena se va a un largo viaje. ¡Ella es mi favorita! ¡Alguna vez a tu despedida a tu pez! ¿Qué has hecho? ¡Mi sirena! ¡Yo! ¡Ja, ja, ja! La perdedora está perdiendo el control. ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Escóndanse! ¡Tú también te convertirás en sirena! ¡Guau! ¡Esto es genial! ¡Mi cola es para morirse! ¡Aquí tienes! ¿Qué dijo? ¿Podría ser un pulgar arriba? ¡Oigan, chicos! ¡Levanten el pulgar! ¡Gracias! ¡La llevaré a la sirena! ¡Arribedersi! ¿A dónde la llevó? ¡Detente! ¿Deberíamos rescatarla? ¡No voy a ir! ¡Sí lo harás! Bueno, querida. ¡Es hora del espectáculo! ¿Qué es este lugar? ¡Quiero volver! ¡Déjame salir! ¡Desbloquéate! ¡Entradas solo para sirenas! ¿Por qué? ¡Ahora tiene sentido! ¡Estoy atrapada aquí para siempre! ¡Es increíble! ¡Cambio de imagen de sirena! ¡Guau! ¡Esto es una gran bofetada! ¡Oh! ¡Están volando! ¡Veo una puerta! ¡Por fin! ¡Una salida! ¡Vamos! ¡Déjame salir! ¡Esto debe ser algún tipo de broma! ¡Tienes que disfrazarte de sirena! ¡Bien! ¡Necesito esto! ¡Y esto! ¡Oye! ¿Qué le pasa? ¡Está saltando como la liebre de marzo! ¿Pulses? ¡Está bien! ¡Y esto también! ¡Causa perdida! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Saldré en un segundo! ¡Oh, genial! ¡La cola está lista! ¡Vamos a peinarnos! ¡Lindo! ¿Qué está haciendo? ¡Oh! ¿No necesitas ese caparazón? ¡Me lo quedaré! ¡Gracias! ¡Eso es todo! ¡El atuendo está completo! ¡Puerta! ¡Déjame salir! ¿Ah? ¿Cero por ciento? ¡Los resultados están manipulados! ¡Disfrace estúpido! ¡No funcionó! ¡Oh! ¡Mira lo que encontré! ¡Muñeca sirena! ¡Pásala! ¡Deberíamos limpiarla! ¡Ah! ¡No ayuda en nada! ¡Simplemente lo estás haciendo mal! ¡Primero que nada! ¡Dale un buen lavado! ¡Lávate la cabeza! ¡Ahora la cara! ¡El cuidado es la clave! ¡Uh! ¡La belleza es un trabajo duro! ¡Ajá! ¡Yo digo que la hacemos con el secador! ¡No! ¡Vamos! ¡A ella le encantará! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Son las peores artistas de belleza que he visto! ¡Todo listo! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Control de sirenas! ¡Quita el seguro de la puerta! ¡Oh! ¡Tranquilo! ¡No! ¡No me siento bien! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, ¿qué sigue? ¡Está bien! ¡Ya me cansé! ¡Que haya muerte! ¿Ah? ¿Una cola? ¡Está bien! ¡Que haya glamour! ¡Yupi! ¡Nuevo maquillaje en marcha! ¿Por qué estás tan emocionada? Mi viejo maquillaje tendrá que desaparecer. Quiero decir, estoy mejor sin maquillaje. Lavándolo todo. Boca, ojos, hasta la nariz. Un poco de polvos para la cara. Un poco de rubor encima. Hagamos cejas inspiradas en ondas de sirena. Agrega brillo. A continuación, hacemos los ojos. Suave tono nacarado y patrón amarillo. Y mejillas rosadas. Después de todo, soy pica. Una sirena no puede prescindir del brillo. ¡Maravilloso! Hagamos la nariz. Un pequeño corazón negro. Los labios. Está bien, estoy listo. ¿Fuerda? ¿Cómo se ve esto? Estoy al 10% del cambio de imagen. ¡Hurra! Viento en popa. Entonces, ¿cuál es la situación? Mi maquillaje no va a ser suficiente. Dedos. En camino. ¡Oh, la puerta está abierta! ¡No lo logré! Tendré que maquillarme. ¿Qué? ¿Se quitó la máscara? ¡Dios mío! ¿Y qué? Tengo una cara. Dedos, ponte a trabajar. Empieza con la base. Me encanta trabajar con brochas. Ahora necesito sombra de ojos. Negro seguro. Y añadimos algunos destellos. Plantilla. Labios. Buen trabajo, dedos. Aunque falta algo. Ahora estamos hablando. ¿Cómo va? 20% de sirena. Hasta ahora, todo bien. Mi maquillaje está listo. ¡Guau! Exudo energía de sirena lavanda. ¡Guau! ¡Mira! Jaxi, eres una muñeca. Date prisa hacia la puerta. ¿Yo? Está bien. Estoy lista. ¿Qué? ¿15% y ya? ¡Oh, claro! Debo darle vida a la máscara. Iremos con el estilo océano. Conchas, estrellas de mar y corales. Y, por supuesto, perlas. ¿Qué tiene que decir la puerta ahora? 31%? ¡Guau! Mucho mejor. Bien por ti, Jaxi. Oh. Oye, basta. La estamos animando. Entonces, ¿qué sigue? Traigan las colas. ¿Colas? ¿Cómo conseguimos eso? Oh. Veamos el contenido. Hay algo bueno. ¡Guau! Una cola. Aunque está un poco vieja. De ninguna manera voy a poner un dedo en esto. Espera. Está bien. Oh. Suerte la mía. Por favor, ¿no tienes una cola de repuesto? Realmente la necesito. Aquí tienes. Es un regalo. Eres tan amable. Toma. También puedes usar estas. Adiós, amigo. Las colas están aseguradas. Gracias por la cola, perdedoras. ¿Qué? Um, ¿cómo? 100%. Adiós. Para. Espera. No puede ser. Tiene nuestras colas. ¿Cómo puede alguien ser tan crédulo? ¿Podría quedar algo más? Oh. ¿Qué es? Dulce. Voy a probarlo. Mmm. Delicioso. Wow. Tengo cola. Oh. Voy a vomitar. ¿Puedo tener la caja? Por favor. ¿Esta? Adelante. No, no, no. No. Para. Oh, muchas gracias. Hay una sorpresa esperándote. Adiós. ¿Qué es esa merienda? No. Mira, Merlina. Soy una sirena con cinco colas. Es básicamente un mate. Adiós, chicas. Ya nos veremos. Qué suerte tiene. Hmm. Tengo una idea. Genial. Ahora soy una sirena. Puertas. ¿Qué tal esto? ¿Suficientemente bueno? No. Ups. Mi cabeza. Hora del top. El top. Woo. Eso es lo mío. El tamaño es perfecto. Chicas, ¿qué piensan? Aquí está mi top. Deslumbrante. No, no, no. No tengo ganas de ponerme un top. Vamos, cámbiate. No. Es demasiado. La moda sirena no es lo mío. Oh, algo anda mal. La cola pide a gritos un cinturón. Sé lo que tengo que hacer. Haré un cinturón para mi cola. Lujoso cinturón de la colección Ocean 2024. Es deslumbrante. Wow. Es algo fuera de este mundo. Qué pena que no tenga un cinturón como ese. Está bien. Tú también tendrás uno lindo. Wow. Es incluso mejor de lo que esperaba. La moda submarina es claramente lo mío. Gracias. Nos dirigimos a la puerta. ¿Cuánto? 60%. Sí, quiero decir, no está mal. Tengo un plan. Un momento. No, pica. No te arranques las orejas. Boom. Estaba bromeando. Se me salen las orejas. A mí también se me ocurrió una cosa. Mientras tanto, lo prepararé todo. Mis orejas. Alguien las robó. Ahí. Ladrón. Quiero recuperar las orejas. Ahora mismo. Las orejas se quedan con nosotras. Qué dulce. Mis pobres orejas. Detengan el suministro de agua. Salve tus orejas. Las estúpidas orejas me tienen un arco. Puedo hacer orejas estiradas en sirenas. Listo. Qué bonitos. Oye, ¿dónde está tu tocado? Sí, Jax. ¿Podrías ayudarme? ¿Qué? No. Estoy haciendo algo importante. Compras. Estoy comprando esto. Y esto. Y esto. Perfecto. Oh, mi cuenta bancaria ha tocado fondo. La sirena buceadora está lista para bucear. Ah, otros 2%. ¿Vieron? Chicas, la puerta está esperando. ¿Accesorios? Bien. Desafío aceptado. Seré rápida. ¡Bam! Mi collar está listo. Precioso, ¿eh? Haré un collar elegante. El fieltro blanco se convertirá en una estrella de mar. Lindo. Pega las piezas de debajo del agua. Y ponle cuentas. Sujétalo todo con un collar. Mi accesorio está listo. Me queda bien, ¿verdad? ¿Estás haciendo tu accesorio tú misma o no? Date prisa, Jaxi. Está bien. Haré cuentas de perlas. Oye, caballito de mar y estrella de mar. Tienen lo que se necesita. Listo. Está listo. Nada hacia la puerta. Estamos completamente listas. Guardia de la puerta, ¿cómo se ve? Vamos. Por favor. ¿Sí? No. ¿Eso es un sí? No todavía. Mi cabello debe ser la razón. Será 100% muy pronto. No te olvides de la corona. ¡Wow! Jaxi, mira hacia allá. Soy la razón. ¿Cómo terminamos aquí? No me gusta esto. ¿Dónde estamos? ¡Ew! ¿Qué está pasando? Bienvenidas a mi asombroso circo digital. Llegan justo a tiempo. El increíble cambio de imagen está por comenzar. Su tarea es convertirse en Pupney. No quiero estar involucrada en esto. ¡Mi mano! La broma estuvo buena. Lo primero que deben hacer es quitarse el maquillaje. Una vez que todas las casillas de cambio de imagen estén marcadas, pueden salir por la puerta. Buena suerte. ¿Qué hay aquí? No puedo esperar para ver qué hay adentro. Primero lo primero. Vamos a quitarnos el maquillaje. Tengo una esponja de araña especial. Todo listo. Mi cara necesita un buen lavado. ¡Oh, tengo espuma en los ojos! ¿Alguien está llorando? Sirena, puedo ayudar. Los residuos desaparecerán antes de que te des cuenta. Eso es todo. Puedes abrir los ojos. ¿En serio? ¡Oh, gracias! ¿Qué sigue? Cabello, glamour, atuendo. Que sea el maquillaje. Empezando con corrector. A continuación, retocamos el contorno muy bien. La chica Barbie lo está logrando, ¿saben? Tengo que sabotearla. Ya sé. ¿Dónde está mi soplador de viento? ¡Qué vuele! ¿Qué está pasando? ¿Por qué hace tanto viento? No puedo hacer nada. Dios, Barbie está en problemas. Por favor, levanta el pulgar para ayudar a Barbie a terminar su maquillaje. ¡Oh, sí! ¡Funcionó! No entiendo por qué no funciona. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Al fin! ¡Gracias! Volvamos al maquillaje. Aplico sombra de ojos alrededor de los ojos. Un toque de blanco. Añadiendo delineador. ¡Hecho! Algunos detalles más y el maquillaje está listo. Comenzaré con el bronceador. Usaré una tapa para aplicar círculos de contorno. Y difuminaré. El polvo facial es lo siguiente. Delinear los ojos. Y brillo. Todo lo que tengo que hacer es que los labios destaquen. Un último toque. Contactos. Y hemos terminado. Estoy un poco celosa. ¡Oh, no! El cepillo está cubierto de slime. No puedo usarlo. Todo el maquillaje está arruinado. ¿Podría el clamor verse peor que esto? ¡Qué debacle! No te castigues. Te ayudaré. Convirtamos el mal maquillaje en una obra maestra. ¡Listo! ¡Alucinante! Y así sin más, la primera tarea está lista. Dense prisa hacia la puerta. Tenemos que salir de aquí. ¡No se abre! Solo hemos terminado el 25%. ¡No hay forma de que podamos salir de aquí! Estaremos bien. Aquí está la siguiente tarea. Atuendo. ¿Qué me pongo? Me probaré el amarillo. No estoy segura de esto. ¿Deportivo? Hoy no. Justo lo que me gusta. Tengo que cortar un poco. Tela para mi conjunto. ¡Me asustaste! La máquina de coser está en el lugar. Estamos listos. Una última punzada. Y listo. Agregaré un cinturón para enfatizar mi cintura. ¡Increíble! ¡Guau! ¿Con qué atuendo voy? ¿Cola roja o azul? ¿Tijeras? Un millón de gracias. ¿Qué pasó con las colas? ¡Mi dedo! ¿Qué debo hacer? ¡Anímate! Disfruta. ¿Estás segura de que los dulces ayudarán? Está bien. Los píxeles desaparecieron. Y obtengo una cola nueva y preciosa. Me encantaría tener dulces así. ¡Oh, cielos! ¡Mis piernas! ¿Quién aceptaría usar esto? Puedes tenerlo. Gracias. Esto es para ti. Te lo agradezco. Ahora estamos hablando. A la puerta. También vamos. Nada cambió. ¿Cómo? Háganlo mejor. ¿Tú tienes la culpa? ¿Ustedes qué creen que le falta a los conjuntos? Comenten abajo. La parte superior de Sirena. Buen punto. Se ha equivocado. Correcto. Se me fue la mente. Aquí hay algunos comentarios más. Abajemos en ello. Debe haber algo decente aquí. Bonita chaqueta. Me suena un poco. No estás confundiendo nada, ¿verdad? Ups. Lo siento. ¿Qué es esto? Parece algo que necesitas. Necesitaré pegamento. Y un montón de perlas. ¡Voilá! El top está listo. Faltan botones. Por suerte, puedo arreglar eso. Traza un círculo. Córtalo. Agregando relleno. Coce alrededor de los bordes. El botón de pompón está listo. Genial. Tijeré un collar. Listo. Y guantes para completar mi atuendo. Las pulcheras son imprescindibles. Barbie. Sirena. Debemos ir. ¡Abre! Volvió a no funcionar. ¿Qué pasa esta vez? Vamos a regresar. ¡Heló! Ya veo. Sé qué hacer. Aplicaré tinte para el cabello. ¡Guau! Y lo envolveré en papel de aluminio. Esperar. Eso es todo. Quitaré el papel de aluminio. Y mi nuevo cabello está listo. Está bien. Me voy a quitar la peluca. Y me pondré una nueva. Todo lo que tengo que hacer es trenzarme el cabello. Es pan comido. Hagamos las cosas más difíciles. Mi mano. Grosero. Puedo hacerlo con una mano de todos modos. Veamos si puedes hacerlo sin manos. Eres malvado. Dedos. Te necesito. Gracias. Kane. Acabas de perder el tiempo. ¡Qué mala! ¿Qué hay sobre esto? Dedos. ¿Qué te hizo? ¿Un alfiler? Está bien. No te voy a abandonar. El plan salió mal. Mi hermoso cabello. No puedo seguir con esto. Está bien. Tendré que teñirlo de rosa. ¿Por qué? No. No puedo. Yo te ayudaré. Listo. ¿Qué has hecho? Oh, wow. Esto es realmente lindo. Gracias. Hemos terminado con el cabello. Estoy segura de que lo lograremos. Oh, algo anda mal otra vez. La siguiente tarea es el tocado. Oh, me pregunto qué hay aquí. Veamos. ¿Cómo lo abro? Pesado. Te ayudaré. Gracias. Encontré una bolina perfecta. Muévete. Esto es mío. ¿Qué obtengo? Oh, tengo que hacerlo todo yo misma. Se adapta como un guante. No podría ser más perfecto. Yo también haré un bonito sombrero. Haciendo un diseño. Cortando las piezas. A coserlos. Voltealo del lado derecho. Rellénalo. Dale forma. Hago unos pompones. Casi me olvido de los bordes. El sombrero está completo. Haz un sombrero como este tú mismo. Graba un video y etiquétanos. Elegiremos un ganador. Esto es ridículo. Tu sombrero es pequeño. El mío es enorme. Ja, 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 ja. Oye, deja de bromear. Ignóralo. Tu sombrero es lindo. No es así, chicos. ¿Ves? Ahora déjanos pasar. ¿Aún no? Se está volviendo molesto. ¿Y ahora qué? ¿Uñas? No tiene sentido. Estoy usando guantes. Lo que sea. Me encanta hacer uñas. Usaré pegatinas. Empecemos. Es hora del otro lado. Las uñas están listas. No tiene sentido. Es lo que supongo. Me pintaré las uñas de gris. Hecho. ¡Oh, sí! ¡Mi turno! ¿Qué es esto? ¿Es realmente un aparato de manicura? Tengo miedo. Pero me arriesgaré. ¡Guau! 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 ¡Me encanta! ¡Gran manicura! Estoy segura de que podemos entrar esta vez. ¡Esperen! ¿99%? ¿Qué se supone que significa? Ja, ja, ja. Nunca saldrán de aquí. Esto es todo, Kane. Realmente estamos enojadas. ¡No! ¡Oh, oh! ¡Qué sorpresa! El circo digital está teniendo un interludio. Chipi, chipi, chapa, chapa. ¡Bum, bum, bum! ¿Kane? ¡Oh, no! ¿Qué le pasó? ¡Santos dioses del circo! ¿Qué? ¡Me mató! ¡Oh! ¡Kane! ¡El asesino es... ¿Quién? ¡No! ¡Oh, no! ¡Kane! ¡Descansa en paz! ¿Ah? Estoy conmocionada. ¡Déjame en paz! Tengo que hacer esto. ¡Ah! 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 Miren, ya que Kane murió, podemos dejar el circo. Nadie se irá hasta que sepamos quién es el asesino. ¿Y si tú lo mataste? ¿Qué? ¡No! Está bien, vámonos. ¡Fuiste tú! ¡Tú eres la asesina! ¡Todos dicen que fue ella! ¡Fuiste tú! No, no fui yo. ¿Qué? Soy Pumny, la mejor detective del asombroso circo digital. Ven, voy a descubrir quién tiene la culpa. ¿Tú? No fui yo. ¿O tú? No fui yo. Podría ser tú. ¡Oh! ¿Subó? Tiene el corazón roto. Quizás tú lo mataste. Está bien. Aquí están los principales sospechosos. ¿Quién mató a Kane? No cuadra. Así es. Dos gotas de agua. Oigan, chicos, ¿saben quién mató a Kane? Comenten abajo. Esta es la escena del crimen. Buscando pruebas. ¿Un cuchillo? ¡No! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es una cola! ¿Fuiste tú? ¿Tú? ¡Fuiste tú! ¡Tú lo mataste! ¡Ups! Esta es en realidad mi cola. ¡Espera! Acusado. Tome asiento. ¿Tengo que hacerlo? Sí, no te muevas. ¿Pura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¡Dinos todo! Está bien. Estaba haciendo ejercicio con la mancuerna más pesada del mundo con un brazo. Y aprender una nueva canción de guitarra con el otro. Hasta mi reflejo quedó impresionado. De todos modos, era totalmente increíble. Y de repente escuché un grito. Mi reflejo se asustó. Pero yo no. Sabía exactamente qué hacer. Actuar como un hombre, escupir el palillo y salvar a Rágata como un héroe. ¡Oh, no! ¡Qué hombre! Me giro hacia Cosmo y le digo directamente a los ojos. ¡Eres un superhéroe! Rágata se arrojó a mis brazos. Y le di una flor. ¡Es realmente genial! No, eso no fue lo que pasó. Fue todo lo contrario. ¡Estás mintiendo! Espera un segundo. Esto es lo que pasó. Jax le tenía tanto miedo a Cosmo que las cosas se pusieron feas. Así que así fue. Sí, de hecho, escapé. Aparentemente fue entonces cuando perdí la cola. ¡No en la cara! ¡Inocente! En una nota relacionada, Rágata persiguiendo a Kane con un cuchillo en la mano. ¡Oh, sí! ¡El cuchillo es el arma homicida! ¡Sí, fue ella! ¿Dónde está? ¿Qué? ¡Oh, cielos! ¡Esa no es! ¡Disculpa, Sobo! Esto fue incómodo. ¿Tú otra vez? ¡No vas a huir! ¿Estás lista para un interrogatorio? ¿Está bien? ¿Qué estabas haciendo el día que mataron a Kane? ¡Deja de cegarme! Está bien, lo puedo explicar. ¡Mira! ¿Cómo convertirse en una sirena? ¿Qué? ¡Ups! ¿Aquí? Una lista de alimentos a los que soy alérgica. ¿Y qué? Está bien, imagina esto. Jax estaba comiendo papas fritas. Estaba hambrienta. Pony estaba comiendo una hamburguesa con queso. La cosa es que no puedo comer eso. Fue entonces cuando Kane empezó a molestarme con nuggets. Olía tan bien. ¿Qué estás haciendo, regata? Pero se lo comió todo él mismo. Tomé un cuchillo y fui tras él. Sí, lo vi. Fue ella. Ahí tienes. Caso cerrado. Ahora soy el mejor detective. Estoy en los ciertos, Sobo. Chócalo, cinco. No. Sin sombrero, sin lupa. No eres un detective. Está bien, continúa. Así que tomé el cuchillo y fui tras Kane. ¿Qué pasa? Mi pizza favorita es la margarita. Sabe increíble. Disfruté cada bocado. Nada de asesinatos. No me lo creo. Está bien, aquí está la prueba. Mis alergias. Muy convincente. Inocente. Maravilloso. Ya sé que no es Rágata o Jax. ¿Quién es el asesino? Subo. Oye, amigo. ¿Cuál es la prisa? Toma asiento. Quiero saberlo todo. Bien, te lo diré. Entonces, ¿qué es? Ok. Vamos, siéntate libre. Ok. Sé quién mató a Kane. Fue... ¿Qué? ¡Oh! 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 Fuiste tú. No, fuiste tú. ¿Dónde está tu pompón? ¿Ah? Aquí está. En medio de la escena del grimen. Pompnie es la nueva persona sospechosa. Quiero saber qué pasó. Ahora mismo. En realidad no pasó nada. Llegaré al fondo del asunto. Oye, detective. Tengo una coartada. Estábamos juntas. ¿En serio? Eso no es cierto. No te metas en la investigación. Dime por qué mataste a Kane. Si no lo haces, te torturaré. Ya basta, lo confesaré. Estaba bailando. De repente vi su bastón. ¡Guau! Puedo conjurar la salida. ¡Guau! 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 ¡Oh, sí! ¡La puerta a la libertad! Nadie está mirando. ¡Me voy! ¡Mi cabeza! ¡Auch! ¡Ups! ¡Ew! ¡Ew! ¿Por qué hay slime y no café? ¿Eh? Lo siento. Así que fuiste tú. Oye, todavía tienes algo en el bolsillo. ¿Qué es? ¿En el bolsillo? ¡Ew! Todavía es asqueroso. ¡Qué mal! Esto es desagradable. Volvamos al interrogatorio. Chica, cuéntanos todo. Bueno, empecé a agitar el bastón. Nada funcionaba. El peor día de mi vida. ¡Ups! ¡Odio a los insectos! ¡Fuiste tú! ¿Cómo te atreves? Nuestra amistad ha terminado. ¿Sabes cuánto miedo me dan los bichos? Está bien. Yo misma llevaré a cabo el interrogatorio. Estúpido bastón. ¡Oh, oh! Apuesto a que lo rompí. Esto es malo. Muy malo. Hay que arreglarlo. ¿Pero cómo? No, no así. ¡Aún no! ¡Oh, esto es perfecto! El bastón está como nuevo. Allá nadie lo dirá. ¿Qué? ¿De nuevo? Te estoy vigilando. Yo lo veo. Tú, no te atrevas a caer. Te levántate. No soy culpable. Hechos. Ella es inocente. Entonces, ¿qué hago? Kane todavía está muerto. ¡Ah! Era demasiado joven. Kane, ¿por qué nos dejaste? Oh, sí. Subo. Espera, ¿no le arrancaron la cabeza hace cinco minutos? ¿Cierto? No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? Esto es falso. Les hice una broma realmente buena a todos. Fue genial. Empezando contigo. No fue Kofmo. Fuiste tú. Apenas me asusté. ¿Y tú? ¿Yo? No era salsa para pizza. Quiero decirte, creí. ¿Y qué hay de mí? ¿Te acuerdas del guante? Oh, sí. Te tengo. ¿Qué pasa con Subo? Ja, ja. Eso es fácil. Subo descubrió que yo estaba vivo y quería decirles la verdad. Así que le arranqué la cabeza. Y lo rematé con Ketchup. Otra divertida aventura en mi asombroso circo digital. Esto no es gracioso. Una puerta. ¿A dónde te diriges? Oh, oh. Buen circo chino. Santo circo. Alguien cayó al vacío. Suficiente. Es hora de volver. No quieres meterte en el vacío. Voy a vomitar. Eww. Ya no tengo tanta hambre. ¿Quiero volver a casa con mamá y papá? ¡Olvídalo! Ahora somos tu nueva familia.